Ya usted está divirtiéndose al máximo, esto es QTV Y ahora explícame, espérate que el amigo mío Que nos hace reír bastante, está presente Hermano Harrison Ay señor, me encuentro al aire Respecto de Maximum Una vaina Señora, de esta manera nosotros seguimos gozando aquí en el programa Toque de Queda de las Noches, QTV Bien, llega el niño, llega el niño Y anda el papá y le dice Papi, en la escuela están diciendo que yo soy gay ¿Y quién está diciendo eso? Un niño más lindo con los ojos verdes, los ojos astulos Ay, qué bello ¿Pero qué es esa chapa? Ay, güey, lo que gustó es mi chapa Dale, gordito Ven a tu chapa, 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 eh Ven a tu chapa, 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 eh Señor URB Hay una muchacha Que llega donde la mamá Que está embarazada Y le dice Mami Estoy embarazada Pero no sé si es de Juan El que trabaja en Claro No sé si es de Julio El que trabaja en Viva No sé si es de Pedro El que trabaja en Oran Dice la mamá Pero tú lo tienes desbloqueado Tú coges todo un chiste Mami, dime que lo que ven y dame luz Mami, dime que lo que ven y dame luz Mami, dime que lo que ven y dame luz Este hermano tiene coro pero Este hermano tiene coro pero Bien, bien, bien Abreme aquí Aprovechando que tú dices del teléfono Un chistecito cortitito Un general que llama a un destacamento Y el destacamento se quedó vacío Entonces hay un gay que cuida el destacamento Tú vas a hacer papel de gay Llame al general al destacamento El gay lo coge Y el destacamento, saludos Bueno, el destacamento de Villas Agrícolas Sí, buenas Póngame al coronel Contreras Ay, el coronel Contreras, ¿dónde estás? En las 11 de la noche, ya no llame hasta ahora Mire, freco, ¿usted sabe con quién usted está hablando? Yo soy el general Contreras Y le dice el gay ¿Y usted sabe con quién está hablando? Dice el general, no, ay, menos mal ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú te sabes el chiste del gay que estaba subido en la mata de coco? El gay que estaba subido en la mata de coco ¿El chiste del gay que estaba subido en la mata de coco? No, no, no Baja para contártelo DJ Hogan produciendo Moro, tócame el tema Tú no sabes que yo tengo cenones Y culata nueva Dios mío ¿Cuántos segundos? Esto es QTV A través de Digital 15 La perfección de la imagen QTV Le habla su amigo DJ Joy Como siempre, Combo de los 15 Ubícate.net Programa QTV Está en el aire Y tú, gozando Me gusta Uh, rico Uh, abuloso Uh, chócame Me gusta Uh, rico Uh, abuloso Uh, chócame Arrastra me papi Olvida Crisco, Crisco, Crisco Arrastra me papi 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 Un estilo diferente Un estilo diferente 829-850-3757 Un estilo diferente Un estilo diferente Un estilo diferente Un estilo diferente Ron y la melodía Con su gran éxito ¡Actívate! El tipo la tiene para Desde los Nueva York Contacto 809-780-6016 y 829-644-3288 Te habla Chino Barbershop Te invito a tu valvería Bebidas nacionales, bebidas nacionales e internacionales, la parada obligada en el Bronx, este total y acogedora diversión, el nuevo Agilita Bar y Restaurante, teléfono 718-537-8172 y 347-721-8835 Una vez más, New York se prepara para recibir el elenco más extremo de la televisión dominicana El elenco de extremo a extremo de noviembre, celebramos en grande el día de acción de gracias junto a nuestros dominicanos de New York y lo hacemos en Exotic Lounge de Queens, New York Las mejores agrupaciones musicales, reportajes, entrevistas y todo el elenco del programa que llegó para quedarse De extremo a extremo y todo lo que acontece con nuestra comunidad dominicana en la gran urbe Jueves 22 de noviembre en Exotic Lounge, Queens, New York Desde las 12 del mediodía Acompáñanos porque esto será pura diversión Una vez más se repite la historia Porque de extremo a extremo no es el único Pero si es el número uno ¿Qué tal mi gente? Una vez más es un placer para mí poder traerles todas las exclusivas que tenemos por acá por la Gran Manzana Y la noche de hoy me encuentro compartiendo con un pequeñito en tamaño pero muy grande en talento Pues me refiero nada más y nada menos a Chimbala Así es que chequeen la entrevista de esta noche ¡Suscríbete! 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 Ahora me encuentro con el artista que como les comenté, chiquito en tamaño pero súper grande en talento, Chimbala, acaba de llegar de los estados por allá de donde se hacen los euros de Europa. Bienvenido a QTV, Chimbala. No, no, me he venido a ustedes de verdad que me siento muy agradecido. Gracias a Dios aquí de nuevamente en Nueva York de nuevo trabajando y me siento muy bien, gracias a Dios tú sabes. Y metiendo manos 24-7, ustedes son míos, no gustos, son balas de este lado. ¿Cómo te fue en tu gira por Europa y qué tiempo estuviste allá? Bueno, yo estuve ya en Europa dos meses y dos días y gracias a Dios me fue muy bien, gracias a Bombón, Ragado y a los coques que hicieron su trabajo y de verdad me siento muy agradecido porque me apoyaron y hicieron su buen trabajo y se me olvidó escribir el video en cuarto. Gracias a Dios, gracias a Dios, un tema número uno, sonando y de verdad me siento muy agradecido porque ellos se bajaron en mi carrera y en Europa, igual que aquí en Estados Unidos, mi hermanito Ulloa, producción, el hermanito Ulloa aquí de Estados Unidos, como cual le doy su mérito y siempre me respeto y de verdad que Ulloa siempre ha sido su trabajo, igual que Bombón y a los coques. Vamos a volver de nuevo para atrás por Europa, dos meses y algunos días, vamos a ponerle así, o sea que viniste con la funda llena de euros, eso sí rinde, no bulto. No, tú sabes, como te explico, no te puedo decir que vine con la funda porque cada peso que toco, cada peso se le entrega a mi mamá y de verdad siempre trabajo para mi vieja y para mi equipo de trabajo y mi mujer y un baby que viene pronto por ahí con mi orante, echaré la jefa y chimbalita por ahí, no bulto. Bueno, muchas felicidades con esa gran noticia que nos acaba de dar y muchos éxitos en tu carrera, te está yendo súper bien aquí y en la República Dominicana y también te fue súper bien en Europa, qué mejor de ahí, ahora con una nueva bendición. Sí, gracias a Dios de verdad y en Puerto Rico también se trabajaron fuerte, yo trabajé en Puerto Rico por una semana y de verdad sí hice un buen trabajo, voy a estar este 23 con Dios delante, el 23 de noviembre en Argentina y de verdad me siento un poco sorprendido porque tú sabes que Argentina es un país ya un poquito muy retirado, lo que es Estados Unidos, el continente europeo, Puerto Rico y de verdad me han dicho que allá mi música estaba sonando muy bien y estaré el 23 con Dios delante a romper, no gusto. Bueno mi amor, muchas gracias por haber compartido con nosotros y vuelvo y te digo, muchos éxitos ya sea en Argentina o cualquier cosa que te propongas en tu carrera. Llanobuldo, Guayubin en la casa, Ascona en la casa y todo el equipo de trabajo que están ahí en QTV metiendo mano 24-7, te lo hice chimbala de este lado, en cuarto que estamos, llégale. Mi gente será hasta la próxima. Estás escuchando un DJ de El Combo de los 15. El Combo de los 15. Aquí estamos de regreso y te tengo como todas las noches las mejores recomendaciones. El zapato se llama Violi Salvatori. Que tú no tienes tus zapatos Violi Salvatori. Ahora mismo sal a buscarlo. Violi Salvatori es el zapato de la República Dominicana. Violi Salvatori. Los Q-Dancers viste de vestimenta. Las Girl Dancer también viste de vestimenta. Vestimenta San Vicente de Puebla en la zona oriental. Vestimenta, ropa de damas y caballeros en Vestimenta Revolución. DJ Andrews no solo un DJ. DJ Andrews de todo. Luces, sonido, plasma. Ahora que vienen estas fiestas navideñas.